Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal. En esta ocasión tengo mogollón de cosas para la casa, sobre todo, que he comprado yo con mi dinero de Shein, cosas muy útiles y muy económicas, de un euro y pico, de dos euros y pico, cosas random, pero trucos muy guays que te quiero enseñar. Así que si no te quieres perder este vídeo, así un poquito, haul, de cosas random, de la casa, del hogar, para la cocina, para de belleza, para complementos de ropa, para todo y muy, muy, muy económico, que creo que nada de lo que he pedido pasa a los 3 euros. Quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas y chicos, sabéis que yo trabajo con Shein desde hace ya años y que tengo código de descuento, tanto por un canal Bombonazo15 como por el otro Elena García 15, que los pondré por aquí los dos. Los dos siempre funcionan y siempre están disponibles para que ahorréis el 15% de descuento. En esta ocasión yo también soy fiel, compradora de Shein y compro cosas de todo tipo. En esta ocasión he pedido cosas que quería, que me hacían falta y que quería para la casa, que creo que son muy útiles y me parece que es muy interesante, me llevo justo allá en la bolsa, muy interesante para enseñároslo. Y lo mejor de todo es que ninguna de las cosas sobrepasa los 3 euros, me parece. Voy a dejar todos los links, los voy a buscar y los voy a dejar en la cajita de información y bueno, pues que vamos a empezar el vídeo, que es un poco así de salseo, a ver qué es lo que he pedido, qué es lo que he comprado y en qué me he gastado mi dinerito. Y bueno, vamos a empezar con las cosas para la cocina. Sí, o no. Voy a empezar con las cosas, no. Voy a empezar con los complementos, para ir como dividiéndolo por secciones. Bueno, los cinturones en Shein son muy económicos. Estos creo que han costado, con mi código de descuento, porque yo lo utilizo y creo que me he ahorrado como 8 o 9 euros en este pedido. En total que me habría gastado 30 euros. Creo que no ha llegado. Es que es muy económico. Me he pedido 3 cinturones, que me parecen básicos de verano. Uno en blanco, que ahora lo voy a abrir. Uno en rojo, ya se me ha caído algo. Uno en rojo y uno en azul marino, que aunque parezca negro es azul marino. Oscurito, pero azul marino. Vamos a abrirlo. Ya os digo, muy económico. 2 euros con el descuento. Eran 2,25 o 2,75. Con el descuento pues habrá quedado cerca de los 2 euros. Este es de charolcito blanco. Por aquí es como de piel. Y aquí de charol. Se ajusta por aquí. Tiene ese sistema de ajuste. Y el cinturón me parece precioso porque mirad que villa lleva. O sea, el cierre me parece monísimo. Para un vestidito te lo ajustas más y te lo pones en la cintura. ¿Que lo quieres para vaquero? Pues también. Me parece monísimo. Ese en blanco. Que lo voy a poner ahora mismo en los cinturones. Este es rojo. ¿Por qué? Porque me gusta mucho mezclar en verano rayas marineras. Azul marino con blanco. Hace combinaciones marineras. Azul marino, raya, letras. Pero que sea azul marino y blanco. Anclas. Todo ese tipo. Y me gusta mucho combinarlo con un pequeño toque rojo. Porque yo no soy muy fan del rojo. Pero en pequeñas dosis. En pequeños toques. Pues sí. Lleva la hebilla dorada. Y un cinturón normal y corriente finito en rojo. Que ya os digo. Un vaquero. Oscuro. El cinturoncito. Y la camiseta arriba de rayas marineras. Azul marino, azul marino y blanco. Espectacular. La combinación. Y por último enseño el azul marino. Que es este de aquí. Que la verdad es que me lo esperaba más azul. Y parece casi negro. Pero bueno. Se aprecia que es azul marino. Pero bueno. Que es oscurito. Es oscurito con la hebilla en dorado. Lo mismo. Muy económico. Finito. Ya tengo los tres colores. Que me parecen básicos de verano. Azul marino, rojo y blanco. Son diferentes. Del mismo estilo. Pero diferentes. Luego. Cosas que he pedido así de belleza. Me llamó mucho la atención. Esto valía setenta y cinco céntimos. Este pack de anillitos. Que viene aquí en su bolsa. De goma. De perlitas. Son perlitas. Mirad que monado. O sea. Uno. Uy. Ahí. Uno tiene esa piedrita rosa. El otro es con bolitas doradas. Y este mezcla. Bolitas transparentes. Con bolitas. Me lo voy a poner en este dedo. Y así lo apreciáis mejor. No molesta nada. Porque es goma. Es gomilla. Los tres creo que juntos. Quedan muy monos. Y. Sueltos también. Y es por. Por algo original. Algo diferente. Y esto costaba setenta y cinco céntimos. Digo yo. Por setenta y cinco céntimos. No me quedo con las ganas. Que yo a lo mejor. Pues. Quizás me ponga. Los tres. O inclusive uno. Creo que puede quedar muy mono. Le da el punto. De la perlita. No molesta nada. Y bueno. Esto tampoco durará eterno. Pero. Por setenta y cinco céntimos. Los tres anillos. Pues me ha parecido muy gracioso. Y de belleza. Que más os enseño. Sí. Complementos. He pedido estos pendientes. Que ustedes diréis. ¿Eso para qué? Pues yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. Son preciosos. Preciosos. Ahí lo podéis ver. Son como. A mí me recuerdan a las bodas. De la India. Que se pintan. Que van con muchos avalorios. Que esos rabillos. Que son guapísimas. Que llevan este tipo de pendientes. Pero yo los quiero. Tengo que decir que pesan un pelín. No excesivamente. Pero pesan un pelín. Para mi traje de flamenca. Para vestirme este año. Para el Corpus de Granada. Para la feria. Pues para vestirme de flamenca. Que este año. Me he cogido una falda. En tono crema. Con una blusa clarita. Creo que pueden ir espectacular. Pues yo ya previsora de mí. Lo mismo. Dos euros y algo. Con el descuento. Me parece espectáculo puro. O sea. Esto lo he llegado yo a ver. En tiendas. A diez y doce euros. Pues en Shein. Dos euros y pico. Más cosas de belleza. Bueno. Esto ya he gastado media bolsa. Pero esto lo compro. Lo compro. Lo salen muy económico. Y son estos algodoncitos. Que yo lo utilizo. Lo he dado a mi mamá. Le he dado a mi hermana. Y son estos algodoncitos. En rosa. Que también están en negro. Que es para aplicar en la ojera. Los polvos translúcidos. Y que no se hagan los plieguecitos indeseados. Y esto yo lo regalo. Para mis clientas. Que me hacen pedido en ese. Que todavía muchas. No sabéis que es eso. Pero es una marca de cosmética. De la que yo formo parte. En una empresa de la que yo formo parte. Y vendo. Los pedidos los hago a través de whatsapp. Los cojo a través de whatsapp. Y todos los días por instagram. Intento enseñaros. Recomendaros cosas. Puesto para las que me compran. Los polvos translúcidos. Pues les regalo. Siempre les echo de regalito. Una esponjita de estas. Que me parece monísima. O negra o rosa. Y última cosa que os enseño. De belleza. ¿Vale? Ya me meto con las cosas. Del hogar y de la cocina. Son estas cositas de aquí. Que esto. Si antes de editar el vídeo. Me lavo el pelo. Que es que me lo he lavado hoy. Lo ponemos a prueba. Porque yo ya he comprado muchos cacharros de estos. Por Shane. Y por Aliexpress. Y luego es fail. Tú lo ves muy mono. En el vídeo. De las influencers de youtube. O de instagram. Que le quedan unas ondas espectaculares. Pero luego te lo haces tú. Y se te ha quedado el pelo como un churro. Fatal. Entonces por el precio que tenía un euro y pico. Digo yo. Lo pruebo. Trae. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Esto se supone. Que es que yo todavía no sé muy bien. Uff. Bien empezamos. Este conito. ¿No? Tú lo abres. Así. ¿Vale? Es de silicona. Y tú con el pelo húmedo. Medio mojado. Pues se supone. Que tú haces así. Te enrollas la punta. Ya depende de cómo lo tengas de largo el pelo. Porque yo aquí dudo que esto. Me cierre. Porque le he metido demasiado pelo. Pero bueno. Esto lo intentaré hacer yo con las puntas solamente. Te lo dejas así enrollado. Y deja que se seque. Que para eso tiene esos agujeritos. Para que le entre el aire. Pues te lo dejas toda la tarde. Mientras está haciendo cosas. Que se seque. Y cuando esto lo desenrollas. Pues se supone que te queda en un tirabuzón. Preciosísimo. Pues ya os diré. Os lo diré por Instagram. Que si no me sigues. Te lo dejo por aquí. Familia Bombonazo. Por ahí os enseñaré si esto sirve. Si no sirve. O si que. Pero vamos. Que por un euro y pico. Yo no me quedo con las ganas de probarlo. Sobre todo ahora para el verano. Que te lo enrollas. Te lo coges. Y que. Pues si te puede hacer onda. Sin calor. Sin tener que usar el secador. Pues tu calor. Tu cuerpo y tu cara. Te lo agradecerá. Y tu casa también. Porque madre mía en verano. Cuando enciende el secador. Como se. Como sube la temperatura. Vamos a dejarlo ahí. Ahora ya me meto con cosas de cocina. Y de casa. He comprado esta tela de mosquitera. Blanca. También la tenía ahí en negro. Que mide. Bueno. Aquí no lo pone. Pero bueno. Os dejaré el enlace aquí abajo. Creo que era un metro y medio por. Por metro y medio. Por dos metros. O algo así. Esta es la de mosquitera. Y yo la quiero para. Para un par de ventanas. Que tengo abajo. Sin mosquitera. Toda mi casa está con mosquitera. Pero tengo un par de ventanas. Que no. Pues hacerle yo. Mi propio sistema. De mosquitera. Y por el precio que tenía. También. Un euro y pico. El trozo de tela. Tan grandísimo. Pues digo. Mira. Yo lo cojo. Que al final. Lo haga o no lo haga. Pues no lo sé. Que eso. Una barrita. También te sirve de cortina. O te sirve. Lo estira. Y pone que con cinta doble cara. También lo pega. Al marco de la ventana. O te buscas la vida. Y lo pegas con velcro. Con lo que sea. Pero bueno. Que pueda hacer la función. Y ahora voy a meter de lleno. Con cosas para la cocina. Son cosas random. Que le tenía muchas ganas. Y todo ya os digo. No vais diciendo precios. Pero un euro y pico. Dos euros. Esto es. Para hacer hamburguesas. De plástico. Que tú metes aquí. Tu carne y picas. Que se la pide al carnicero. Míscla mi pollo con ternera. O esto con lo otro. Las aliñas. Tú en tu casa. Un chorreón de limón. Tu perejil. Tu cebolla picada. Tú lo que tú quieras ponerle. Tú lo que sea. Que la sazonas como quieras. La dejas unas cuantas horas. Que coja el sabor. Lo aplasta aquí tu carne. Que sabes tú lo que estás haciendo. Qué carne has echado. Qué carne te ha echado. El carnicero que has visto. Tu otro trozo. Que te lo ha picado. Y haces así. Lo aplasta. Y te haces tu hamburguesa. Más casera. Y más rica que nada. Pues esto no vale nada. Y yo tenía muchísimas ganas de tenerlo. Para poder hacer eso. Porque yo intentaba hacerlas. Pero. Y no sale igual. No. Profesional. Hay que hacerlo profesional. Luego he comprado. Para hacer estos moldes de helado casero. Tamaño L. O aviso. Tamaño L. Viene una unidad. Cuando tú ves la foto. Pones una unidad. Y es lo que te viene. Yo lo cogí un tamaño más grandecito. Este es el molde. De silicona en forma de corazón. Esta es la tapita. Tú haces aquí tu mezcla. Ya sea de leche con fresa. Con frutos rojos. Con lo que tú quieras. Con limón. Con lo que sea. Le metes el palito. Una vez que está líquido. Le metes tu palito. Que te dice la marca. Hasta donde lo tienes que poner. Y. Pues luego lleva al congelador. Que por aquí. Está todo hermético. No se sale por ningún lado. Lo pone en el congelador. Y cuando ya esté congelado el helado. Pues le saca su de este de silicona. Y aquí estaría su corazón. Y este verano. Voy a hacer yo los helados. Más caseros. Porque a mis niñas le encantan. Bueno a mis niñas y a cualquier niño. Le encantan los helados. Pues por lo menos que sepas tú. Lo que le estás dando. Con leche. Con yogur. Hay infinidad de recetas por internet. Para hacer helados caseros. Ya sean más de hielo. O más de leche. Y. Están fresquitas. Meriendan. Se refrescan. Y caseritos. Voy a pedir más. Porque yo me he pensado que venían dos o tres en el pack. Y viene uno. Culpa mía que no leí. Porque lo pone clarito. Una unidad. Pero como en la foto venían así varios. No me di cuenta. Este también es talla. No este no es talla. Este es talla única. El otro si tenía. Diferentes tallas. Yo había cogido el grande. Y este es monísimo de la muerte. Es una piña. Que además tiene hasta la forma de la piña. Lo mismo sistema. Lo tapas. Lo cierras. Le pones su palo por aquí. Y tienen su helado de piña. ¿Qué voy a hacer? Comprar dos o tres más. Para tener cuatro por lo menos de piña. Y cuatro de corazón. Que me parecen monísimos. Porque si quiere uno el papá. Quiere uno yo. Y cuando te vas a poner a hacer mezcla. O ya que menos que hagas cuatro. Siguiente cosa que os enseño. Se me ha quedado al suelo. Este molde de silicona para donuts. Que también he visto recetas de donuts saludables. Con su chocolate. Con su nata. Y con su todo. Pero saludable. Y ahora yo estoy muy en modo. Intentad comer todo saludable. Porque no sé. Pero últimamente todo me sienta mal. Lo que viene ya preparado o hecho. Me sienta como mal. Y como estoy intentando. Mejorar mi hábito. Y mis cosas. Pues todo lo estoy intentando hacer. Fit y saludable. Viene aquí. Como súper. No sé. Ahora. Súper enrollado. Encajado. Viene para hacer. Seis donuts. Ahí lo podéis ver. Están en dos colores. En gris. En verde menta. Ahí se ve en la cámara un verde diferente. Pero es un gris grisáceo o menta. Muy bonito. Para hacer seis donuts. Lo mismo. La receta. También está por internet. Muy saludable. Muy rica. Si algún día me animo y la hago en un blog. O da la casualidad que lo hago en un blog. Pues lo grabaré. Pero para hacer donuts. Saludable. Este si me parece bien. Seis donuts. Pues hace seis donuts y ya está. Me parece muy correcto. Chorradas máximas. Pero es que no sé vosotras. Pero yo cuando voy a hacer espagueti o pasta. Hago para mí. Para la vecina. Para el vecino del quinto. Para los vecinos de mi madre. Para mi cuñado. Y para la suegra. Hago pasta para todo el mundo. Porque nunca calculo la pasta que hay que hacer. Pues por lo menos. Para los macarrones y todo eso no. Pero por lo menos. Para los espaguetis. Me he comprado mi medidor. De hacer unos siledables. De espaguetis. Que tú pones aquí. La cantidad de espaguetis. Este agujerito es cuatro personas. Tres, dos y uno. La cantidad exacta para cuatro. Tres, dos y uno. Esto lo tengo ya allí. Con mis utensilios de la cocina. Y ya no me pasa más. Por lo menos con los espaguetis. Por lo menos. Con los macarrones. Pues seguiremos dándole de comer. A todos los vecindarios. Y a todos los vecinos. Pero con los espaguetis. Ya no me va a pasar más. Ya no me va a pasar más. Medidor. Un euro y poco. Céntimos con el código de cuento. Y ya tengo yo mi medidor. De acero inoxidable. Para la cocina. Otra cosa que he visto. Que tiene mucho que ver. Con las tres últimas cosas. Que os voy a enseñar. Y es un bote en spray. De cristal. Que viene muy bien envuelto. Y no se ha quebrado. Dice que te podía venir en dorado. En oro rosa. O en cromado plateado. También quiero probar. Porque yo todos los que compro en el chino. Para echar el aceite pulverizado. Eso luego echa así. Un chorro así. Para abajo. No sale pulverizado. Ni sale tan bonito de. No. Sale. Un chorro. Ahí justo. Directo donde he apuntado. Pues hay un chorrillo. Y acabo tirándolo. Porque. O quitándolo el aceite de ahí. Porque no me gusta. Ya os digo. Que es de cristal. Y. Veremos a ver si funciona. Si lo pruebo y funciona. Antes de que edite este vídeo. Pues lo pondré por pantalla. Si funciona. O si es. Psh. Psh. Que no funciona nada. Así que nada. También muy recomendable. Y muy muy económico. ¿Por qué he comprado esto? ¿Por qué he comprado esto? Os lo digo. Lo explico. Porque yo casi todo lo hago en la freidora de aire. ¿Y qué he comprado? Que antes yo compraba y me pedían Shein los papelitos. Los papelitos estos. Pero ojo cuidado. Ojo cuidado. Porque los papeles estos. Tú en la freidora de aire. No sé si la has mirado. Pero yo ya. Me pasó una vez. Que se me iba a quemar la casa. La freidora y todo. Y ya miré para arriba. Y arriba tiene una resistencia como si fuese un brasero. Que es fuego. ¿Vale? Y luego tiene un sistema de ventilador. Que hace el aire. Y calienta la comida. Y la fría y todo. Pero arriba es una resistencia de fuego. Pues cuando el papel. Tú has sacado la comida. Y se te queda el papel abajo. Y por lo que sea. Cierra. Y le quedaban algunos segundos. Para terminar la comida. Porque lo hayas sacado antes de la cuenta. Pues el sistema de ventilador. Levanta el papel. Lo lleva para arriba. Y quema. Arde literalmente el papel. Porque es que a mí me ha pasado. Y bueno. Y he gastado el papel. He gastado el papel. Y al final. Te enguarra. Que dice mi marido. ¿Para qué le pones el papel? Si enguarretea y ensucia exactamente igual que si no se lo pone. Y al final tienes que tirar el papel. Y chorreando a la basura. Lleno de aceite. Igual que la máquina. Y digo. Pues también es verdad. Pues me he comprado esto. Esto creo que era lo más caro de Toll Hall. Dos euros. No llegaba a los tres euros. Pero dos setenta y cinco. Dos y algo. Me he comprado el tamaño. Que había dos tamaños. L. El más grande. Porque mi fluidora de aire. Es de las grandes. Y tiene este tamaño. Lo medí. Vienen los centímetros. Yo medí la freidora de aire. Y esto sí me parece útil. Porque tú ahí. Chorretea todo el aceite. Y ahora tú coges esto de silicona. Te lo llevas al fregadero. Y lo lavas. Y tendrás que lavar la cesta de la freidora de vez en cuando. Pero ya no es en todas las comidas. Pues tú frías esto y ya está. Pues he comprado esto. Con esto. ¿Por qué? Porque la freidora de aire. Pues es sin aceite. Para eso se llama freidora de aire. Sin aceite. Pero tú siempre. O yo por lo menos. Para las patates. Para todo lo que he hecho. Siempre me gusta echarle pulverizado un poquito de aceite. Que para eso he cogido el botecito. Y para terminar. Mi freidora de aire. Es grande. Y pesa. Porque es para familia. Es para toda la familia. Pues. Les he comprado. Estas patitas. Si. Son patitas. Muy graciosas. Trae cinco piezas. Cinco. Si. No. Cinco. No. Cuatro. Cuatro. Es que pone ahí cinco. Cuatro. Lleva su pegatina. Que esto os voy a explicar yo ahora mismo. El sistema. Y son estas patitas de aquí. Tú le pegas aquí. Su pegatina doble cara. Y se lo pega a sus cuatro patitas. Al fondo de la freidora de aire. ¿Vale? Lo pega en el culo de la freidora de aire. Que mi freidora pesa mucho. Ya os lo digo. Porque es de la grande. Pues tú le pegas la pegatina. Que pegue bien. Que además las pegatinas estas doble caras son bastante buenas. Y esto. Pues funciona con rotación. La bolita funciona con rotación. Entonces yo que voy a hacer. Ponerle las cuatro patitas abajo de la freidora. Y tú ya. Puedes mover la freidora por toda la encimera. Por donde te dé la gana. Si tienes que apartarla para acá o para allá. Sobre todo si está caliente. Y está cocinando. Y te hace falta moverla un poquillo. Para hacer hueco en la encimera. Para seguir cocinando. Pues ya no tienes que cogerla en peso. Que quema. Sino que con la rueda. La desplaza un poquito hacia la derecha. Y tú ya cocinas. Y sigues haciendo lo que sea. O sigues poniendo en la encimera lo que sea. Me parece buenísimo. Esto. Esto sirve para la freidora de aire. Y para cualquier cosita que tengáis. No con un peso excesivo que queráis mover y desplazar con sus patitas. Con sus ruedas. Muy económico. Muy gracioso. Ya lo enseñaré por Instagram cuando lo ponga. Y me parece lo más. Me parece lo más. Pues este ha sido el kit que he comprado. Que con esto acabamos el haul. Para la freidora de aire. Sus patitas. Sus silicona. Y su aceite en spray. Y nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si algo os gusta. O os ha escogido ideas. Que son cosas súper económicas. De Shein. Y con mi código. Se os va a quedar más barato todavía. Pues que. Que en la cajita de información te dejo todo. Todos los links. El código de descuento. Y todo, todo, todo. Que nos vemos en un próximo vídeo. Que os quiero muchísimo. Que si no estás suscrito. Te invito al botoncito que hay por aquí abajo. Que pone suscribirse. Si activas la campanita. Y otox te avisa cada vez que subas un nuevo vídeo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que nada. Que espero que os haya entretenido un rato. Que hayáis colimeado un poco. Las chorreteas random que he comprado en Shein. Que sé que este vídeo os gusta. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besazo enorme. Y chao. Chau.